Cinco días para las elecciones presidenciales de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro arremetió contra varios medios internacionales. Hoy la Comisión Nacional de Telecomunicaciones bloqueó cinco portales independientes. Nuestro corresponsal en Caracas, Luis Alejandro Laya, nos amplía. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela continúan en las irregularidades en medio de la campaña electoral. Este lunes Nicolás Maduro ha vuelto a arremeter contra medios de comunicación internacionales, contra agencias de noticias. O sea, quienes han calificado de mercenarios o sicarios de la información. Al tiempo que este lunes fueron bloqueados los portales web de cinco medios de comunicación venezolanos por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Esto ha sido calificado por distintas organizaciones como una nueva arremetida contra la libertad de expresión en el país. Comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Venezuela. En un acto político, Nicolás Maduro atacó a la prensa crítica e independiente. Han tratado de invisibilizarlo mil veces. Ahora la operación la dirigen unos sicarios. Los sicarios de la mentira. La agencia F de España. La agencia FP. La agencia AP. CNN. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que cinco medios en las principales proveedores de Internet amanecieron bloqueadas. De acuerdo con el conteo de Vecinfiltro, 60 medios han sido bloqueados en Internet en Venezuela. Perkins Rocha, testigo suplente ante el Consejo Nacional Electoral, alertó sobre el impedimento para acreditar a los testigos electorales. No ha sido posible en algunos casos acreditar a nuestros testigos. La página no ha permitido esa confluidez, esa posibilidad. Tanto la oposición como el oficialismo se encuentran en cierres de campaña electoral. Este próximo jueves se cerraría la campaña en Caracas. Es la información desde la capital venezolana. Luis Alejandro Laya, Noticias Aracete. Luis Alejandro, hoy en España ciudadanos venezolanos protestaron frente al consulado en Madrid para exigir que les definan un centro de votación para el próximo domingo. Líderes políticos de ese país piden que se les respete el derecho al voto. Líderes políticos de ese país piden que se les respete el derecho al voto.